Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero